...expedientes técnicos, valorización y liquidación de obra. Bien, a mi cargo va a estar la parte de elaboración de expediente técnico. Vamos a tocar temas conceptuales y a la par vamos a desarrollar... ...vamos a hacer un comparativo entre un expediente técnico desarrollado por un tercero, un experto llamado por contrata... ...o desarrollado por el propio, por la propia entidad, que sería la administración directa. Bien, constantemente vamos a estar desarrollando este comparativo dentro de todo el curso... ...o toda la parte del expediente técnico propiamente. Bien, bueno, voy a presentarme primeramente, yo soy el ingeniero Eversosa Gutiérrez... ...yo soy especialista en costos y presupuestos, tengo un posgrado en gestión de proyectos... ...y actualmente me desempeño como ingeniero especialista de costos y presupuestos en la empresa China He Show. Bien, no he incluido una presentación mía en esta oportunidad, pero les doy este pequeño alcance. Bien, buenas tardes, Isabel. Bien, vamos a hacer un poco más didáctica esta clase, esta sesión. Lo ideal es que puedan participar, hacer sus consultas, preguntar sus interrogantes sobre algún tema o algún concepto que vayamos a desarrollar a partir de ahora. Bien, lo ideal es no llevarnos ninguna duda y que todos nuestros conceptos, todos nuestros criterios estén claros. Bien, bien, vamos a desarrollar el curso sin más preámbulos entonces. Bien, voy a, vamos a desarrollar lo que vendría a ser... ...el expediente técnico, el concepto de expediente técnico. Ya, primero hay que hablar sobre el tema de inversión pública, cómo el aparato estatal genera sus proyectos. Bien, cómo administra la gestión de un proyecto, cómo administra la gestión de una obra pública. Bien, cuáles son las partes, cuáles son los... ...las etapas que tiene que pasar todo proyecto de inversión para que pueda desarrollarse. Bien, entonces vamos a identificar un ciclo de inversiones, lo que actualmente denominamos el INVIAR-TPE. El Sistema Multianual, en sí, el nombre técnico de este, de todo este ciclo recibe el nombre de Sistema Multianual de Inversiones. El INVIAR-TPE, que es el que reemplaza al SNIP, al anterior SNIP. Bien, la idea de este nuevo sistema es que sea más eficaz, más eficiente y más rápido en la gestión de proyectos públicos. Bien, este sistema de INVIAR-TPE.P tiene cuatro etapas. La primera etapa es la programación de inversiones, una segunda etapa de formulación y evaluación, una tercera etapa denominada ejecución y una cuarta y última etapa denominada funcionamiento. Bien, ¿qué es lo que se desarrolla en cada etapa? En la etapa de programación se identifica la necesidad, el área de usuaria, la entidad, identifica una necesidad en su organización o para un bien público, con una finalidad pública. Bien, entonces esa necesidad se convierte en un proyecto. Bien. Pasamos a la etapa de formulación y evaluación, donde este proyecto se desarrolla basada en su tipología, basada en un monto estimado de inversión, la especialidad del proyecto. Se va a desarrollar con fichas estándar, bien, y posteriormente se va a desarrollar perfiles, un perfil técnico, con el objetivo de ver la viabilidad, de evaluar la viabilidad del proyecto. Bien, de acuerdo a si el proyecto cierra brechas necesarias, habrá brechas de diferentes sectores, brechas en el sector educación, brechas en el sector saneamiento, en el sector de comunicaciones. De acuerdo al cierre de esas brechas se le va a otorgar una prioridad. Esa prioridad también va a ser evaluada junto con las fichas técnicas estándar. Bien, una vez evaluada la viabilidad del proyecto, pasa a una etapa de ejecución. En esta etapa de ejecución se desarrolla el expediente técnico. Un expediente técnico aprobado da lugar a la ejecución física del proyecto y esta etapa cierra con la liquidación del proyecto. Bien, para posteriormente entrar a la última etapa de funcionamiento. Bien, en la liquidación de obra, si hablamos por una obra por contrata, la administración, luego de ejecutado y liquidado el proyecto, la administración del proyecto finalizado, queda a manos de la entidad. Y la entidad se encarga de hacer la operación y el mantenimiento al proyecto finalizado. Bien, nos vamos a centrar en la etapa de ejecución, precisamente en la etapa del expediente técnico de obra. Bien, vamos a ver qué documentos compone un expediente técnico de obra y cómo se compone y cuál es su uso en la ejecución física del proyecto. Bien, hay dos formas o existen dos formas de elaborar un expediente técnico de obra. Una forma denominada por contrata, la cual está reglamentada en el artículo 10 del reglamento, en la cual dispone que para la ejecución de una obra es necesario contar con todo expediente técnico, el cual se adjunta al expediente de contratación de obra. Este expediente de contratación reúne todos los documentos necesarios para poder convocar el proceso de consultoría de obra para que elaboren el expediente técnico de la obra que tienen, que está programada en el banco de inversiones. Bien, una administración directa también necesita un expediente técnico para ejecutar su propio proyecto. Este expediente técnico muchas veces es desarrollado por la propia entidad. Bien, ¿cuál es la definición más general del expediente técnico? Un expediente técnico es un conjunto de documentos de carácter técnico y de carácter económico. ¿Qué permiten una adecuada ejecución de obra? ¿Por qué se denomina de carácter técnico y de carácter económico? Como es un conjunto de documentos, la parte técnica está asociada a la serie de cálculos para determinar las dimensiones de la infraestructura que se está construyendo. Y el carácter económico compone al presupuesto y a los calendarios de valorización, que indica cuál es el recurso o cuánto recurso monetario va a necesitar el proyecto para financiarse. Bien, entonces de una manera general el expediente técnico de obra es un conjunto de documentos de carácter técnico y de carácter económico. ¿Pero qué conjunto de documentos hablamos? ¿Cuáles son esos conjuntos de documentos que componen este expediente técnico? De forma general, de acuerdo a las opiniones del OCE, del Tribunal de Contrataciones del OCE, estos son los documentos típicos que presenta todo expediente técnico. La memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ingeniería, planos de obra, el resumen de metrado, el presupuesto de obra, el valor referencial, la fecha del presupuesto, el análisis de costos unitarios, calendario valorizado, el calendario valorizado de obra, el calendario valorizado de adquisición de materiales, la fórmula polinómica y esto es último que se ha agregado el tema de la gestión de riesgo. Bien, adicionalmente se puede incluir una serie de estudios como vendría a ser la mecánica de suelos, un estudio geológico de impacto ambiental, de impacto vial hidrogeológico, hidrogeológico, hidrológico y todos aquellos estudios que se requieren para finalizar o precisar toda la información que será necesaria para la ejecución de obra. Bien, estos estudios son complementarios a los documentos que componen el expediente técnico. Bien. ¿Quién elabora el expediente técnico? Bien. El consultor de la obra especialidad, de la especialidad que corresponde al proyecto, es el responsable de elaborar el proyecto en sí mismo. Bien. Bien. Si hablamos que la entidad es responsable de la elaboración del expediente técnico, estamos hablando bajo un proceso de administración directa, donde la entidad elabora el propio expediente técnico de obra. Si hablamos de que existe un tercero, quien elabora el expediente técnico de obra, estamos hablando de un ejecutor de obra. Bien. Aquí hay que precisar lo siguiente. Para la elaboración del expediente técnico de obra, existen tres modalidades. La modalidad por contrata, es decir, se hace un proceso de convocatoria para la elaboración de la consultoría de obra, que vendría a ser la elaboración del expediente técnico. Bien. Esta empresa es la encargada de elaborar el presupuesto de obra y se le denomina consultor o proyectista. Bien. Este es el caso uno. Cuando el responsable proviene de un proceso de selección. La segunda forma de elaborar un expediente técnico es por administración directa. Cuando la entidad asume la elaboración del expediente técnico. Una tercera forma es cuando el mismo contratista que ejecutará el proyecto, se le encarga la elaboración del expediente técnico. Estamos hablando ya de una modalidad de contratación. Podría ser llave en mano o concurso oferta. Mucho va a depender del alcance que tenga cada proceso. Pero también puede ser el responsable de la elaboración del expediente técnico, aquel que ejecutará el proyecto. Para poder elaborar un expediente técnico basado en las tres modalidades, todos tienen que tener el registro de consultor de obra o asociarse con un consultor de obra. Una RNP de consultoría de obra es muy distinta a una RNP de ejecución de obra. Bien. Hay que tener en consideración eso. Si nos basamos en la opinión OPSET, la 038 del 2018, nos dice que la definición del expediente técnico de obra es que está formado por un conjunto de documentos de ingeniería que definen principalmente las características, alcance y la forma de ejecución de una obra, así como las condiciones en las que ésta se ejecutará. De esta opinión podemos entender que el expediente tiene por finalidad brindar a los postores la información a los postores sobre los requerimientos de la entidad para la ejecución de la obra y de las condiciones de terreno para que puedan realizarlo adecuadamente, sus ofertas. Bien. Esto es lo que menciona la OPSET. ¿Cuál es el tiempo de vigencia que tienen los expedientes técnicos? De forma natural, si hablamos de vigencia propiamente del expediente técnico, estamos hablando de una vigencia de tres años, luego de su culminación o aprobación, la que sucede a última. Bien. Vamos a explicar un poco esto. Según la Directiva Nacional del Sistema Nacional de Inversiones, el SNIP, la cual es ahora el INVIAR-TP, la vigencia de los estudios definitivos o expedientes técnicos detallados tiene una vigencia máxima de tres años a partir de su conclusión. Transcurrido dicho plazo, sin haberse iniciado la ejecución del proyecto de inversión, la Oficina de Proyectos de Inversión o la Dirección General de Proyectos Multianuales, cuando corresponda, deberán evaluar nuevamente el estudio de preinversión que sustentó la declaratoria de viabilidad. La antigüedad máxima del valor referencial se rige por las normas específicas de la materia. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Todo expediente técnico desarrollado tiene como máximo tres años de vigencia. En esos tres años, se estima que el expediente técnico aún puede representar las condiciones reales de la ejecución de obra. Pasados esos tres años, ya la exactitud de ese expediente técnico es casi nulo. Entonces, pasados los tres años, este expediente técnico ya pierde su vigencia. Si queremos desarrollar el mismo proyecto o continuar con el proyecto, se debe de rehacer todo el expediente técnico. Dicho de otra forma, tenemos que hacer otro expediente técnico. Bien, ahora, esto estamos hablando en cuanto a la vigencia de un expediente técnico. Pero, un expediente técnico solo puede tener una antigüedad máxima de nueve meses para la convocatoria del proceso de selección. Si luego de su aprobación, pasados nueve meses, la entidad no ha convocado el procedimiento de selección para ejecución de dicha obra, el expediente técnico tiene que actualizarse. Bien, ojo, tiene que actualizarse. Si pese, si a pesar de haber pasado nueve meses, diez, once, doce, trece, catorce, hasta el mes treinta y cinco, que la entidad no ha, no piensa o no ha proyectado el inicio del procedimiento de selección, la, la, el expediente técnico llega a los tres años y ya pierde una vigencia total. O en tal sentido, se tiene que hacer nuevamente otro expediente técnico de obra. Ojo, es un nuevo expediente, no es una actualización como se pide cuando sobrepasan los nueve meses para poder invocar o poder convocar un proceso de selección. Bien, hay que tener, hay que poder diferenciar esto. Como máximo, nueve meses de antigüedad para el proceso de selección y como máximo, tres años de vigencia si no se tiene que hacer un nuevo expediente. ¿Qué responsabilidades tiene el consultor, que es la persona natural o jurídica, encargada de realizar el expediente técnico de obra? Bien, las responsabilidades del consultor es que es el responsable absoluto del expediente técnico detallado que realiza. Deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado dentro de los términos que establecen la norma por un plazo no menor de tres años después de la conformidad de obra otorgada por la entidad conforme requiere el área usuaria. De tal forma que la proforma de contrato quedará redactada de la siguiente manera. Esto ya viene por defecto en los contratos estándar de cada proceso de selección. Bien, en la cláusula duodécima, cuando hablamos de responsabilidad por vicios ocultos de un proceso de selección de consultoría, la conformidad del servicio por parte de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente los defectos o vicios ocultos conforme a los dispuestos al artículo 40 de la ley y 173 del reglamento. Bien, el plazo máximo de responsabilidad del contratista, ojo, por errores o deficiencias o vicios ocultos, puede ser reclamada por la entidad tres años después de la conformidad de obra. Bien, es decir, la entidad, perdón, el consultor, tiene una responsabilidad de tres años para asumir cualquier error, cualquier deficiencia o cualquier vicio oculto que provenga del expediente técnico de obra. Bien, cuando hablamos de un proyectista o hablamos de un consultor de obra, estamos hablando de la persona responsable de elaborar el expediente técnico. En sí mismo estamos hablando de la misma persona. El consultor de obra es el que es la persona natural o jurídica que elabora el expediente técnico de obra. Y el proyectista es una persona natural que elabora el expediente técnico de obra. Según el anexo 1 de LUCES, las definiciones, es el profesional altamente calificado que se encarga de la elaboración del expediente técnico de obras o en la supervisión de obras. Cuando hablamos de consultoría de obra, podemos hacer referencia al expediente técnico o al servicio de supervisión. Bien, consultor de obra y proyectista son lo mismo. Es la persona encargada de elaborar el expediente técnico de obra. Bien, en las dispositivas anteriores hemos visto que existen tres modalidades para poder elaborar un expediente técnico. Cuando lo elabora la misma entidad, estamos hablando de una administración directa. La entidad elabora de manera directa los expedientes técnicos, siendo necesario que la entidad cuente con los profesionales especializados, la infraestructura, los recursos humanos y logísticos que permitan hacer el expediente técnico. No puedes asumir la elaboración del expediente técnico si no tienes profesionales dedicados a este expediente técnico, no tienes los recursos, no tienes la logística, no tienes el conocimiento para poder hacerlo. Bien, la segunda forma de hacerlo es con consultores externos, es decir, aquellos consultores, aquella empresa que ha sido contratada mediante un procedimiento de selección solamente para elaborar el expediente técnico de obra. Entonces, la entidad elabora sus expedientes técnicos de forma indirecta a través de un consultor de obra contratado especialmente para tal fin. Observando que las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado lo permitan. Bien, la tercera forma, este es un 1, este es un 2 y este es un 3. La tercera forma de elaborar un expediente técnico es mediante la modalidad de contratación. La modalidad de contratación llave en mano o concurso o oferta pueden indicar o pueden encargar al contratista la ejecución del expediente técnico de obra. Bien, esa es una tercera forma. Tanto en la forma 1 como en la forma 3, que es elaborada directamente por la entidad o directamente por el contratista, en estos casos cuando implique la elaboración del expediente técnico no podrán aprobarse adicionales de obra por defectos o deficiencias en el expediente técnico en virtud a que el ejecutor de obra es el responsable de su elaboración. Bien, en estas dos formas no existe el tema de adicionales ya que caeríamos en una contradicción. Si yo estoy encargado de elaborar el expediente técnico de obra, durante la ejecución del proyecto no puedo indicar que existe o voy a solicitar un adicional de obra porque el solo hecho de mencionar un adicional de obra es indicar que el expediente técnico tiene deficiencias. ¿Ok? Si yo he sido quien lo elaboró, no puedo ser yo quien solicite un adicional de obra. No puede existir ya que yo voy a ser el responsable de ejecutar ese proyecto también. Bien, en estas modalidades, tanto el 1 como en el 3, no existe el tema de los adicionales de obra por defectos o deficiencias del expediente técnico. Bien, esto está sustentado en las opiniones 65 del 2013 y la opinión del 28 del 2011. En la modalidad 2, que es la modalidad cuando se contrata a un tercero, cuando se contrata a un consultor, sí se puede solicitar adicionales de obra porque se entiende de que fue un tercero quien elaboró el proyecto. Necesariamente fue un tercero y no es quien está ejecutando el proyecto. El reglamento de contrataciones con el Estado dispone que para la ejecución de obra es necesario contar con un expediente técnico de obra, el cual debe adjuntarse al expediente de contratación, que es un documento que se presenta en los procesos de selección. Normalmente, el expediente técnico es elaborado y aprobado con anterioridad a la contratación de obra. No obstante, existen determinados supuestos en los que la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra se contratan de manera conjunta. Esto estamos hablando de una modalidad de contratación, probablemente una llave en mano o un concurso-oferta. En ambos se puede encargar al contratista la ejecución o elaboración del expediente técnico. Aquí hay que hacer un paréntesis. Todo o toda ejecución de obra requiere un expediente técnico de obra. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa si yo ejecuto una serie de trabajos sin expediente técnico de obra? ¿Cómo se llamaría esa modalidad de contratación? ¿O cómo se denominaría ese proceso de selección? Bueno, aquí hay que hacer una diferencia entre un servicio y una obra. Un servicio puede ejecutarse con dirección técnica. Puede contratarse a un ingeniero o a un grupo de ingenieros que dirija de forma técnica y administrativa el proyecto. Puede tener planos. Puede tener un presupuesto. Puede tener un análisis de costo unitario incluso. ¿Ok? Pero lo que diferencia a un servicio o a una obra es el expediente técnico en conjunto. Nuevamente, cuando hablamos de un expediente técnico estamos hablando de un conjunto de documentos mínimos necesarios para la ejecución de obra. Por ejemplo, si yo dentro de todo el conjunto de documentos ojo si dentro de todo este conjunto de documentos yo no tengo, ojo, no tengo no tengo, digamos que no tenga el análisis de costo unitario ni el calendario valorizado ni el calendario de materiales ni la fórmula polinómica o mejor aún solamente no tengo el análisis de costo unitario podría llamar a ese conjunto expediente técnico de obra si me falta uno de los documentos que ahí se lista esa sería una consulta. ¿Ok? Para yo poder llamar expediente técnico a un conjunto de documentos necesariamente tengo que cumplir con todos estos con todos estos documentos. Ojo tengo que cumplir con todos estos documentos. Si me faltara un documento de estos no puedo llamar expediente técnico a ese conjunto de documentos y por lo tanto por lo tanto no puedo ejecutar una obra si es que no tengo un expediente técnico completo. Entonces esa es la diferencia entre un servicio y una ejecución de obra. El servicio puede ejecutarse con ingenieros puede ejecutarse con planos presupuestos con análisis de costo unitario pero no puede ejecutarse con todo el conjunto de el expediente técnico porque no no se llamaría servicio entonces. Cuando yo ejecuto un expediente técnico lo ejecuto para una obra no para un servicio. ¿Ok? Una obra se ejecuta con un expediente técnico de obra. Ahora el expediente técnico de obra no lo elabora una sola persona está elaborada por un por un grupo de ingenieros por un grupo de especialistas. Hablamos de un civil sanitario un arquitecto un electrónico un electromecánico un ambiental uno de suelos uno de pavimentos bien hay una serie de ingenieros una serie de personas especialistas en cada materia que aportan al desarrollo del expediente técnico bien sin embargo el consultor de obra contratado o proyectista es el único responsable ante la entidad por la calidad del expediente técnico ¿Ok? aquí hay que recalcar lo siguiente cuando se contrata a una empresa consultora si bien el expediente técnico es desarrollado por esta serie de profesionales la responsabilidad no es individual a cada ingeniero la responsabilidad lo asume la empresa consultora es ella quien tiene que dar o responder por las observaciones que la entidad pudiese hacer ¿Bien? ¿Cuál es el proceso de aprobación de un expediente técnico? Hasta el momento ya tenemos o ya entendemos de cómo nace la elaboración del expediente técnico qué documentos compone el expediente técnico quién es el responsable de hacer el expediente técnico ¿Bien? Entonces nos tocaría pensar un poco o adentrarnos en el tema de la gestión del expediente técnico la gestión de aprobación el expediente técnico de obra debe estar visado por todos los profesionales responsables de su elaboración y por el profesional encargado de su revisión lo que indica la normativa es que todo expediente técnico debe tener una supervisión del expediente técnico de obra dado que el especialista de la entidad muchas veces no tiene el apoyo o la entidad misma no tiene a los diversos profesionales que puedan revisar este expediente y puedan concluir de que está bien elaborado entonces se hace necesario que se contrate a otra empresa que se va a encargar de revisar la formulación y elaboración del expediente técnico elaborado por otra empresa consultora bien el expediente técnico es aprobado a través del funcionario correspondiente que vendría a ser el administrador de contrato bien el administrador de contrato o el administrador de servicio suscribiendo el documento indicado en las normas de la organización interna todo todo expediente técnico que se aprueba se aprueba mediante una resolución de gerencia general cuando hablamos con entidades públicas sería la resolución de gerencia general la resolución de gerencia municipal para el caso de municipalidades pero este debe existir un documento elaborado o firmado por el representante de esta entidad pública el expediente formará parte del documento que aprueba el expediente técnico del certificado de restos del certificado de inexistencia de restos arqueológicos el llamado CIRA emitido por la dirección de arqueología del ministerio de cultura en caso corresponde existe o se tiene que tener este certificado CIRA cuando nuestro proyecto abarque excavaciones bien aquí hay que hacer otro paréntesis la entidad tiene la responsabilidad de liberar o brindar todas las condiciones al contratista para la ejecución del proyecto pongamos un caso bastante tiempo hablamos de un proyecto de carreteras el trazo de mi carretera pasa por una serie de chakras cuando hablo en el ámbito rural pasa por una serie de chakras el expediente técnico elaborado debe contemplar un monte económico de pacri para compensar económicamente a los dueños titulares de las chakras que se ven afectadas eso es responsabilidad de la entidad no es una responsabilidad del contratista liberar esas chakras durante la ejecución del proyecto esta es una responsabilidad es una obligación esencial de la entidad y como obligación esencial durante la ejecución del proyecto tiene que estar previsto en el expediente técnico de obra así como los permisos y autorizaciones municipales gubernamentales o con entidades competentes de brindar todas las autorizaciones certificados y autorizaciones y permisos que sean necesarios para que el contratista pueda ejecutar su trabajo sin mayor inconveniente esa es la responsabilidad de la entidad que debe estar prevista en el expediente técnico de obra bien de lo contrario sucederán ampliaciones de plazo ampliaciones de plazo que van a dilatar todo el tiempo de ejecución y probablemente termine en una controversia que en el sentido más crítico sería resuelta bajo un arbitraje bien durante la ejecución del proyecto durante la ejecución física de la obra existen dos tipos de expedientes técnicos el expediente técnico del contrato principal con el que se convocó el proceso de selección se ganó el proceso de selección y se dio inicio a la ejecución de la obra existe un segundo tipo de expediente técnico el llamado expediente técnico de adicional de obra que es aquel que sucede o existe cuando el expediente técnico original presenta deficiencias o presenta defectos y se hace necesario un adicional de obra para cumplir con el proyecto tal cual se había planificado en el alcance bien ese adicional tiene que ser ejecutado bajo un expediente técnico denominado expediente técnico del adicional de obra este adicional también puede ser elaborado de forma directa por la entidad o indirectamente por el contratista aquí tendríamos que revisar cuáles son las condiciones o qué criterios debe debe conseguirse para tener o aprobar o dar inicio a la gestión del adicional de obra un expediente técnico perdón un adicional de obra es aquel trabajo o es aquella serie de actividades que necesitan hacerse para cumplir con el objetivo del contrato es esa serie de actividades que no están contempladas en el expediente técnico ni en el contrato original y que por ende tiene que ejecutarse para cumplir con la obra como se había planificado en una etapa inicial esa ejecución de actividades tiene que tener un expediente técnico de adicional ahora las modificaciones al expediente técnico de obra todo expediente técnico de obra el expediente técnico original no puede ser sujeto a modificaciones ya que esto implicaría modificar el contrato en sí mismo sin embargo existen defectos en el expediente técnico ok cuando se aprueban modificaciones del plazo o cuando se aprueban adicionales de obra estas condiciones afectan al expediente técnico modifican el expediente técnico por una serie de deficiencias que se han visto bien una modificación siempre siempre tiene que apuntar a esto cualquier modificación que sea solicitada la entidad siempre tiene que tener como premisa este argumento de que siempre serán necesarios para con el cumplimiento de la finalidad del contrato bajo este argumento se pueden hacer una serie de modificaciones al expediente técnico esta serie de modificaciones como por ejemplo podrían ser las ampliaciones de plazo adicionales de obra bien es necesario señalar que toda modificación al expediente técnico debe contar con la respectiva justificación es decir con este argumento de que es necesario realizar esa serie de actividades para cumplir con el expediente técnico para cumplir con el contrato y se elabora adicional a ello el sustento técnico debido para la solicitud de modificación ya habíamos indicado quienes eran los consultores o quienes eran los proyectistas que eran aquellas personas o empresas que se iban a encargar de realizar el expediente técnico de obra un consultor de obra puede ser una persona natural o una persona jurídica que elabora expedientes técnicos y supervisa la ejecución de la misma la experiencia mínima del consultor o proyectista debe ser de dos años esto lo indica el reglamento de contrataciones del estado todo consultor debe tener como mínimo una experiencia de dos años en la elaboración de expedientes técnicos en la materia que se está solicitando para nosotros poder como empresa o como persona natural poder desarrollar un expediente técnico de obra necesito una RNP de consultoría de obra en la especialidad que corresponda qué especialidad se cuenta qué especialidad tiene el OCE para este registro nacional de proveedores en la especialidad de consultoría cuáles son estas especialidades que existen puedes tener una RNP de consultoría de obra para obras urbanas y edificaciones obras viales puertos obras de saneamiento obras electromecánicas energéticas y de telecomunicaciones y obras de represas de rellegación y afines estas son las especialidades que brinda el OCE un consultor de obra puede ser un ingeniero civil este ingeniero civil tiene la potestad o tiene la capacidad de desarrollar todas las especialidades que aquí se menciona menos la especialidad de electromecánicas porque no podría desarrollar este tipo de expedientes por la especialidad que cuenta los sanitarios pueden desarrollar solamente la parte sanitaria los agrícolas y agrónomos pueden desarrollar presas y proyectos de irrigación los electromecánicos proyectos eléctricos los ingenieros de fluido podrían resolver proyectos de saneamiento electromecánicos presas y irrigaciones los ingenieros de minas obras viales y los arquitectos edificaciones nada más bien de qué es lo que estamos hablando existe la directiva número 16 me parece del OCE en el cual se brinda la siguiente tabla cuadro de especialidades de consultores de obras según su profesión ya habíamos indicado que los consultores pueden ser una persona natural o pueden ser una persona jurídica cuando hablamos de un consultor de obra un proyectista de obra compuesto por una sola persona compuesto por una una persona natural se le otorga una categoría A la categoría está asociada al nivel del proyecto de consultoría de obra ¿ok? otra cosa que es requisito fundamental es que esta persona natural que desarrollará nuestro expediente técnico tenga la profesión adecuada para el tipo de proyecto que vamos a desarrollar si estamos hablando de una obra portuaria esta persona natural tiene que tener la profesión de ingeniería civil porque solo los ingenieros civiles pueden desarrollar un proyecto portuario y también los ingenieros mineros no perdón los mineros van a los proyectos viales los ingenieros civiles pueden desarrollar obras portuarias solo ellos entonces si fuese una persona natural estrictamente hablando tú tienes que ser ingeniero civil para poder hacer ese expediente técnico bien cuando hablamos de categorías de la RNP cuando hablamos de especialidades ya sabemos que existen cinco especialidades para la RNP de consultoría estos proyectos pueden tener diferentes montos presupuestales cuando hablamos de montos presupuestales en cada especialidad tendríamos que hablar de categorías una RNP tiene una RNP tiene dos cualidades o dos características cuando hablamos de consultoría de obra la primera es la categoría y la segunda es la especialidad que le permite desarrollar bien si hablamos de una categoría en donde el consultor puede suscribir contratos de cualquier especialidad cuyos montos no superen las ocho OITs bien cuando hablamos de una categoría B el consultor puede participar según su especialidad en contrataciones que correspondan a adjudicaciones simplificadas nada más ojo si hablamos de una categoría C el consultor puede participar según su especialidad en contrataciones cuyos montos no superen los dos millones de soles me parece 20 millones cuando no superen los 20 millones de soles hablamos de una categoría D cuando el consultor puede participar según su especialidad en todas las contrataciones bien entonces si ponemos un ejemplo tácito es si yo quiero dedicarme a la consultoría de obra a partir de este momento una consultoría de obra para obras públicas ojo porque desde ya tendría que tener como mínimo dos años de experiencia desarrollando expedientes en el sector privado al menos bien si yo quiero iniciar a partir de ahora a mí que mis actividades sean en el ámbito público me van a otorgar una categoría A bien y voy a tener que sustentar de que de que mi profesión como ingeniero civil está habilitado para poder desarrollar diferentes especialidades bien repasamos este cuadro de categorías bien para tener un poco para tener un poco más claro esto experiencia mínima a acreditar con el presupuesto de ejecución de obra determinado en el expediente tengo es decir tengo que haber desarrollado presupuesto de ejecución de obra determinado en el expediente técnico tengo que haber desarrollado al menos un expediente técnico de obra y el monto que determine ese expediente técnico de obra va a definir la categoría que me van a otorgar si no he definido o no he realizado ningún expediente técnico de obra propiamente me van a otorgar la categoría ya que no requiere acreditar experiencia pero si quiero optar por la categoría B C o D ya tengo que haber desarrollado expedientes técnicos al menos en el sector privado y la suma total de esos montos obtenidos en cada expediente técnico me va a brindar una categoría B C o D bien eso en cuanto a las categorías que están asociadas a la experiencia de haber determinado un monto en los expedientes técnicos de obra del cual han formado parte o del cual han ganado su contrato bien cuáles son los los topes de acuerdo a cada categoría es decir qué contratos puedo desarrollar con cada categoría si me otorgaron una categoría A de consultoría una RNP de consultoría categoría A solamente puedo contratar procesos que no superen las 8 UITs si hablo de una categoría B puedo hablar o puedo participar en procesos de adjudicación simplificada y procesos que no superen pueden estar inmersos también en este tab ya se entiende de que si hablo de una adjudicación simplificada el tema de las 8 UITs estaría inmerso también en este tema bien la categoría B participa totalmente en la adjudicación simplificada la categoría C podría optar hasta el concurso público teniendo como límite el 10% del monto a partir del cual se puede convocar una licitación pública con precalificación bien esta categoría C no tendría problemas en ganar procesos en procedimientos de concurso público si obtengo una categoría D esto es hasta el concurso público sin ningún tipo de límite bien como vemos las categorías mediante cambian de letra A B C o D también cambian el monto bajo el cual yo puedo ganar procesos de selección tengo un tope de contratación basada en la categoría que me otorgaron la RNP ¿Cuáles son las responsabilidades del consultor? El consultor es responsable respecto a la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados durante los tres años posteriores a la ejecución de obra bien esto ya lo hemos revisado la participación del consultor no se extingue con la elaboración del expediente técnico sino que debe prolongarse hasta atender los requerimientos que la entidad formule durante la ejecución de obra y esto es algo bastante típico y que se usa bastante cuando nosotros estemos solicitando un adicional de obra durante la ejecución de la obra la entidad va necesariamente a consultar al proyectista si es que se requiere realizar el adicional de obra esto si es una parte que se utiliza bastante para consultar al proyectista o al consultor en caso en el caso de la modalidad de ejecución contractual del concurso oferta donde el contratista tiene encargada la elaboración del expediente técnico y tiene encargada la ejecución de la misma bien en esta modalidad contractual de concurso oferta en vista que el contratista es proyectista y ejecutor a la vez asume la entera responsabilidad por el diseño de la obra debiendo prever en el expediente técnico las eventualidades que pudiesen afectar su ejecución en otras palabras si estamos en un concurso oferta no hay adicionales de obra porque se entiende que el contratista debió prevenir todas estas condiciones bien cuál es la responsabilidad de la entidad si es que asume el rol de proyectista o el rol de consultor la entidad asumirá la responsabilidad respecto de la elaboración del expediente técnico cuando el mismo haya estado o haya sido a cargo bajo una administración directa en el caso el expediente técnico haya sido elaborado por un consultor externo ello no menoscaba la responsabilidad que la entidad tiene respecto del expediente técnico porque es al final la entidad quien aprueba el expediente técnico hace suya este expediente técnico y en tanto tiene que asumir la responsabilidad de algún defecto o deficiencia bien cuáles son las consecuencias de realizar un mal trabajo de consultoría estas son las consecuencias la responsabilidad que habíamos indicado que es hasta como máximo tres años perdón como mínimo tres años cuáles son las consecuencias de carácter económico nos ponen o nos implican una multa de 5 al 15 por ciento del monto del contrato nos inhabilitan temporalmente por 36 meses y nos dan una inhabilitación definitiva si en los últimos cuatro años hubiésemos impuesto más de dos sanciones de inhabilitación temporal en conjunto y que en conjunto sumen más de 36 meses bajo estas condiciones ya no puedo ser consultor nunca más bien este es un caso que sucedió hace bastante tiempo de un consultor que hacía malos expedientes técnicos no por errores no por deficiencias sino por negligencia estaba confabulado con el los funcionarios de esa municipalidad bien y obviamente le cae una sanción y una responsabilidad penal incluso bien entonces habiendo habiendo indicado lo siguiente cuál es la definición del expediente técnico qué documentos lo componen quién es el responsable de elaborar el expediente técnico cómo se aprueba el expediente técnico y qué condiciones o qué requisitos debe cumplir esta empresa o esta persona para elaborar el expediente técnico de obra hablamos de requisitos de categoría y de especialidad bien ahora vamos a hablar de los documentos propiamente que componen el expediente técnico bien lo primero que se va bueno lo primero del cual vamos a hablar es la memoria descriptiva ok pero no necesariamente es el primer documento que se elabora el objetivo de la memoria descriptiva es describir todo el proyecto cuáles fueron los alcances cuál es la metodología qué se está proyectando cómo se está proyectando cuál es el presupuesto que deberíamos incurrir para ejecutar todo el proyecto cuál es el tiempo de ejecución del proyecto qué actividades o cuál es la secuencia de actividades que necesita o que realizará el contratista para culminar en el plazo señalado cuáles son las especificaciones que se deben cumplir con el proyecto dónde será ejecutado el proyecto quién es el cliente del proyecto y quién es el contratista del proyecto entonces la memoria descriptiva como es una indica o va a brindar información específica del proyecto esta memoria descriptiva es el último documento que se va a elaborar de todo lo que compone el expediente técnico de obra bien entonces la memoria descriptiva señala la justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de obra debiendo indicarse consideraciones técnicas cuyo índole depende del tipo de obra a ejecutar y que exigen un desarrollo conjunto de trabajo la memoria descriptiva describe o constituye la descripción total del proyecto es una descripción general del proyecto que contiene la memoria descriptiva que contiene la memoria descriptiva que información tiene dentro de la memoria descriptiva en forma rápida de forma precisa debe atender debe atender los objetivos del proyecto cuáles son los objetivos del proyecto costo alcance más tiempo esto es igual a objetivos entonces la memoria descriptiva debe describir los objetivos del proyecto si descomponemos las partes de una memoria descriptiva vamos a encontrar las siguientes partes los siguientes conceptos vamos a tener que hablar de los antecedentes del proyecto aspectos generales el nombre del proyecto vamos a tener que definir las características generales sobre la ubicación geográfica de ejecución cuál es el acceso cuáles son las rutas para llegar a la zona de trabajo cuál es el clima típico durante el periodo de ejecución del proyecto qué tipo de suelo prevalecen en la zona de trabajo y cuál sería la labor de topografía que se debería realizar otro componente vamos a llamarle uno dos tres otro componente es la descripción del sistema existente bien capacidad operativa y consideraciones del sistema del diseño propuesto hay que revisar la ingeniería bien un cuarto campo sería los alcances del estudio es decir qué compone el estudio cuáles son las partes que se tienen que desarrollar bien eso es alcance hay que definir el alcance del proyecto para saber qué se hace y qué no se hace un quinto una quinta parte es la descripción técnica del proyecto es decir basado en qué normativas se va o basado en qué normativas voy a desarrollar la ingeniería ok esto lo vamos a definir un poquito más adelante pero vale decir cuáles son las normativas aplicables cuál es la selección del sistema qué características voy a proyectar en esta estructura bien y una sexta parte hablaría del financiamiento cómo está financiado el proyecto hablamos de metas físicas del presupuesto de obra una modalidad de ejecución un sistema de contratación y un plazo de ejecución bien estos seis campos de forma típica pueden estar presentes en una memoria descriptiva y como podrán revisar mucha información se obtiene no se obtiene en la parte inicial del proyecto entonces la memoria descriptiva es un documento que se elabora en la parte final del expediente técnico bien hablemos de la memoria de Calci como documento que compone el expediente técnico un momento por favor un momento me saco la chombia me saco la saca continuamos hablamos de una memoria de cálculo la memoria de cálculo va a estar asociada a la normativa aplicable si estoy desarrollando un colegio probablemente o estoy desarrollando una vivienda multifamiliar voy a tener que aplicar una serie de criterios de ingeniería que están reglamentadas y que tengo porque y que tengo que considerar durante el desarrollo de ingeniería de las estructuras de ese proyecto bien si hablamos de una de una estructura unifamiliar vivienda unifamiliar la memoria de cálculo en esos documentos se consignan los cálculos cálculos de ingeniería que sustentan el diseño que sustentan las estructuras propuestas las dimensiones propuestas una memoria de cálculo va a responder las siguientes preguntas por qué la columna tiene digamos por qué la columna tiene esas dimensiones por qué las vigas tienen ese tipo de refuerzos por qué la viga tiene ese peralte por qué la loza está compuesta en esa dirección y no en la otra por qué la zapata tiene ese peralte por qué la cantidad de zapatas por qué la viga de cimentación entonces responden muchas preguntas de carácter técnico y esas consultas esas preguntas esas interrogantes tienen que estar resueltas en la memoria de cálculo bien los diseñadores o proyectistas no deben diseñar en forma arbitraria debiendo aplicar y respetar las normativas establecidas tanto nacionales como internacionales de qué depende utilizar una norma nacional o una norma internacional depende del tipo de proyecto que esté desarrollando nuestra norma la norma de estructuras tiene o es una semejanza a una norma internacional que vendría a ser la norma del ACI el ACI tiene muchos capítulos muchas versiones que atienden diferentes tipos de proyectos bien entonces el reglamento nacional de edificaciones es una norma aplicable en nuestro sistema en nuestro entorno para diversas para diversos tipos de proyectos bien existe la norma E0 la E020 la 30 la 40 la 50 la 70 la 80 la 90 y la 100 bien todas esas normativas o todos estos todos estos criterios de ingeniería van a ser aplicados de acuerdo al tipo de proyecto que estemos desarrollando esto en cuanto a obras de edificaciones pero si hablamos de obras viales vamos a tener que aplicar el manual de carreteras del diseño geométrico la DG la DG 2013 probablemente para el tema vial si hablamos de normas internacionales de diseño probablemente podríamos utilizar la norma ACI o la AISC la ASTM para diversos tipos de ingeniería ¿bien? o incluso la LRFD para el tema de cuentos bien son las siete y media por favor tomemos un pequeño break de 15 minutos para poder continuar con la sesión de clases bien regresamos bien vamos a continuar con la clase estamos en la parte de estudios básicos ya hemos repasado dos documentos hemos repasado la memoria descriptiva y hemos repasado la memoria de calcio vamos a repasar la el documento de estudios básicos y algunos estudios especializados ¿cuáles son los estudios básicos que todo expediente contiene? si o si contiene topografía mecánica de rocas o mecánica de suelos y otros estudios bien precisamente si hablamos de un proyecto de tipo vial de tipo de edificaciones tenemos topografía tenemos mecánica de suelo con fines de cimentación y otros y otros necesarios que vendrían a ser los estudios de de agregados precisamente si hablamos de estudios específicos en un tema vial necesitamos un estudio de la cantera para ver el potencial de esa cantera si tiene la cantidad necesaria de materiales que voy a utilizar para construir mi carretera voy a tener que hacer un estudio de taludes para verificar el tema del deslizamiento de la de estos taludes sobre la carretera misma si voy a utilizar si estoy en un proyecto de saneamiento voy a tener que revisar las partículas de suspensión en agua es un ensayo químico voy a tener que si estoy en un proyecto hidráulico voy a tener que realizar un estudio de hidrología con el fin de obtener el valor para los diseños hidráulicos la cantidad de metros cúbicos para los cuales voy a diseñar las secciones hidráulicas voy a tener que hacer un estudio de precipitaciones para un estudio probablemente para un estudio para un proyecto hidráulico o para un proyecto vial también se hace el estudio de precipitaciones un estudio de arcillas expansivas para el tema de proyectos viales y proyectos de tipo represa esto es mayoritariamente en un tipo de tipo de represa un estudio acuífero para ver la napa freática estudios de calidad de agua estudios sanitarios y otros que se requieran debido netamente este tema de estudios básicos o estudios específicos mucho va a depender del tipo de proyecto que estemos desarrollando y del tipo de proyecto entonces que tenemos que desarrollar en el expediente técnico los estudios deben ser realizados por personal idóneo y especializado debiendo acreditar los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en los proyectos no se deben aceptar estimaciones del consultor sin debido respaldo todos los estudios otorgan una serie de información una serie de parámetros que van a servir para el diseño ese es el fin básico o ese es el fin de los estudios básicos otorgar información otorgar parámetros para el diseño de las estructuras entonces se entiende de que estos estudios básicos o específicos tienen que ser desarrollados por personal calificado altamente calificado bien normalmente estos estudios se desarrollan en laboratorios externos que tienen la capacidad la experiencia y el conocimiento adecuado para poder realizar ojo todos los estudios básicos y específicos no son subjetivos es decir no existe que la el laboratorio uno hace un procedimiento distinto al laboratorio dos las normativas las formas o las metodologías de los estudios básicos y estudios específicos están normados bien todos los laboratorios deben ejecutar el mismo procedimiento para el mismo ensayo para el mismo estudio ojo todo procedimiento está normado todo estudio básico está normado tiene una serie de procedimientos y una metodología estricta que se debe de seguir para obtener información o para que ese estudio sea válido si hablamos de un estudio topográfico estamos hablando del estudio en donde se debe indicar los VM los benchmarking los VM oficiales y auxiliares que se utilizan para tener referencias de nivel y de posición de la estructura que se viene desarrollando un estudio topográfico debe tener el siguiente contenido como mínimo un antecedente la metodología los trabajos que se realizan en campo la recopilación y evaluación de los puntos existentes un reconocimiento del terreno con monumentación de hitos de control o puntos de control los trabajos del gabinete basado en la información recopilada en campo unas conclusiones paneles fotográficos las coordenadas un plano topográfico esto va a la lista de planos del expediente técnico con curvas de nivel relación de VM autorizados por el IGE en el Instituto Geofísico Nacional adjuntar la libreta de campo donde se obtienen o donde se apuntan todos los campos o datos obtenidos en campo y una libreta de nivelación donde se hace el cálculo de la poligonal de cierre para un tema de proyecto vial bien el estudio topográfico es un estudio básico si hablamos de un estudio de mecánica de suelos estamos hablando precisamente de estudios o registros de exploración estudios granulométricos para el tema de los agregados análisis químicos de los suelos para ver el tema de los sulfatos o sales perfiles estatigráficos para ver la composición del suelo a qué nivel debo de cimentar qué nivel tiene la mejor capacidad importante para la capacidad o para el peso de mi proyecto necesito saber el plano de ubicación de calicatas un panel fotográfico un test de percolación todos estos ensayos tienen que ser desarrollados por empresas por laboratorios que estén acreditados por INACAL el Instituto Nacional de Calidad bien hablemos ahora de los planos bien los planos van a ser la representación de la proyección de estos de este proyecto de la construcción que se tiene que realizar para cumplir con el proyecto los planos van a ser digamos la fuente de información para el contratista para saber qué ejecutar dónde ejecutar y cómo se va a ejecutar el proyecto bien entonces los planos de ejecución de obra es la representación gráfica mediante dibujos de obra a ejecutar sus dimensiones su distribución y los componentes que requieren o los componentes que lo integra ¿ok? esto es una definición bastante general de planos que es una representación gráfica mediante dibujos que tienen que saber interpretarse bien los planos constituyen los documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los componentes físicos de la obra pueden ser en dos o tres dimensiones ¿ok? si hablamos de planos necesariamente estamos hablando de dos dimensiones ¿ok? un plano solo tiene dos dimensiones ¿ok? entonces si hablamos que los planos es una representación gráfica de lo que se tiene que construir estamos hablando de un plano ¿ok? de un plano que tiene líneas que tiene rectas probablemente que tiene cotas dimensiones que tienen que saber nuevamente saber interpretadas para llevarlas a ejecución no cualquier técnico no cualquier personal puede interpretar de manera correcta todos los planos que compone la ejecución de obra ¿bien? si hablamos de planos 3D en tres dimensiones lo cual está lo cual es incorrecto un término técnico incorrecto porque no existe plano en tres dimensiones ¿bien? las tres dimensiones se utilizan para hacer programas de tipo de modelado lo que está de moda el BIM el Building Information Modeling el cual es es una plataforma o una serie de programas que modelan la información de los planos ¿bien? realizan median realizan en un espacio virtual la construcción de la obra con todos sus componentes con el objetivo de ver interferencias entre los planos sabemos que todos los planos están desarrollados por diversos especialistas en diferentes momentos ¿ok? lo que hace este 3D este Building Information Modeling es representar todos los planos en un solo modelado todas las especialidades en un solo modelado la idea el objetivo del BIM de este 3D es poder detectar las interferencias entre las especialidades una de las interferencias muy típicas es en un proyecto de edificaciones es que las tuberías las montantes de agua o de desagüe crucen las vigas unas vigas importantes entonces eso no está permitido es un criterio que tiene que corregirse entonces ya lo has identificado en la etapa de modelado por lo tanto tienes que corregirlo o puedes corregirlo durante el proceso inicial de ejecución todo cambio todo defecto que es identificado en la etapa de planificación del proyecto resulta menos costoso que ejecutar ese cambio ejecutar esa solución ya cuando estás tienes un avance bastante tienes un avance superior al 20% digamos superior al 25% entonces solucionar ese inconveniente solucionar esa incompatibilidad te va a resultar mucho más caro que hacerlo en una etapa temprana del proyecto entonces el objetivo del building information modeling del BIM o un modelado 3D en otras plataformas es detectar estas incompatibilidades bien actualmente ya está siendo bastante usado este tema del BIM en la mayoría de proyectos públicos que se están lanzando a convocatoria ahora bien si hablamos de planos de ejecución de obra y ya hemos indicado que es una representación gráfica de dibujos de lo que es la obra de los componentes que tiene la obra en cuanto a dimensiones distribución y demás características que se requieren saber para ejecutarlo de forma física los planos de ejecución de obra constituyen los documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los componentes bien si hablamos de planos también tenemos que saber que estos planos representan o guardan relación con la memoria de cálculo en la memoria de cálculo se establecen los parámetros que deben tener los parámetros de diseño que deben de tener estas estructuras estos parámetros y los resultados obtenidos de cada diseño son plasmados en los planos de construcción en los planos de ejecución bien ahora los planos de construcción también tienen que obedecer a ciertas normativas como podría ser en este caso de un proyecto de saneamiento existen normativas para la captación y conducción es decir ya está predefinido los criterios que tienen que tener cada una de estas estructuras en cuanto a diseño tamaño y forma y espacio también entonces la la interpretación de los planos en cuanto a dimensiones no puede contradecir las normas de la especialidad al contrario los planos tienen que guardar relación con las normas indicadas para cada tipo de proyecto si hablamos de un proyecto de saneamiento tenemos la OS 10 la 20 la 30 y la 50 si hablamos de un proyecto de educación estamos hablando de las normativas del PRONIET que es una serie de condiciones que tiene que tener todo proyecto en cuanto a dimensiones y espacio de las aulas bien si hablamos de proyectos de tipo de edificación estamos hablando de las normativas de los códigos de arquitectura para el tema de ver de las dimensiones de las escaleras dimensiones de los pasadizos dimensiones de las cajas de ascensores entonces todos los planos o todas las características o toda la información que está contemplada en los planos tiene que guardar relación con las normativas de acuerdo al tipo de proyecto o a la especialidad del proyecto bien hablemos de los planos de las especificaciones técnicas entonces ya hemos hablado de la memoria descriptiva hemos hablado de la memoria de la memoria de cálculo hemos hablado de los estudios básicos estamos hemos terminado de hablar de los planos de ejecución de obra ahora o corresponde hablar del quinto documento denominado especificaciones técnicas ¿qué son las especificaciones técnicas? ¿qué información contiene este documento y por qué es tan importante durante la ejecución de la obra? las especificaciones técnicas constituyen un conjunto de reglas y documentos vinculados a la descripción de los trabajos métodos de construcción calidad de materiales sistemas de control calidad procedimiento constructivo método de medición y condiciones de pago toda esta información tiene que ser resuelta por las especificaciones técnicas dicho de otro modo las especificaciones técnicas son información complementaria a los planos de ejecución son una serie de reglas son una serie de condiciones una serie de descripciones que tiene que seguir el contratista para lograr cumplir con los criterios de aceptación de las estructuras de los entregables bien estas especificaciones técnicas van a describir la partida en qué consiste la partida bien si hablamos por ejemplo de una partida de excavación la especificación técnica va a indicar que esta partida se trata de hacer excavaciones masivas con equipos a una determinada cota de cimentación con ciertas características bien también va a indicar cuál es la calidad de material que tenemos que utilizar para las partidas si hablamos de una partida de concreto una partida típica de concreto la especificación técnica me va a indicar cuál es la calidad de agregados que debo de utilizar si hablamos de una de una partida denominada eliminación de material excedente la especificación técnica me va a indicar qué tipo de equipo voy a requerir qué características de los equipos tengo que tener para realizar esa actividad probablemente podríamos hablar de un volquete de un volquete 6x4 de 10 a 15 metros cúbicos de capacidad con el uso de cargadores frontales de 210 de potencia 210 HP de potencia bien esa serie de características también va a estar o va a estar indicada en la especificación técnica pero no va a estar indicada en el presupuesto y tampoco va a estar indicado en los planos bien esa serie de características esta información complementaria que va a ayudar al contratista a saber cuáles son los recursos que tiene que utilizar para completar las actividades va a estar descrita en las especificaciones técnicas otra información que tiene la especificación técnica es el sistema de control de calidad es decir va a establecer cuáles van a ser los criterios que tienen que ser comprobados en obra para que esa estructura sea aceptada o sea valorizada si hablamos de una estructura por ejemplo de una zapata el criterio de calidad o el control de calidad que se va a establecer va a ser a nivel por ejemplo si solamente hablamos de la parte de concreto es que ese concreto tenga una resistencia mínima de 210 kg por cm2 y cómo se va a hacer el control mediante ensayo de esclerometría o ensayo de rotura de probetas ese va a ser el sistema de control para esa partida de concreto para el entregable de zapatas bien nos va a indicar también el método de medición cuál va a ser la forma en cómo se va a medir la actividad que estás ejecutando esto tiene que ver con el metrado bien el metrado tiene de por sí una unidad de medida esta unidad de medida tiene que guardar relación con esta unidad de medición bien y por último tiene que reflejar la información de condición de pago bien cómo se va a calcular el pago de acuerdo al artículo 8 del decreto supremo 50 2015 no se puede hacer referencia a la fabricación procedencia procedimiento de fabricación marcas marcas o tipos origen de producción determinados ni descripción que oriente la contratación hacia ellos vale decir que la descripción que indique esta especificación técnica de los recursos que van a ser necesarios para ejecutar las partidas no tienen que tener ningún nombre en específico no tienen que tener ninguna marca en específica ok las especificaciones técnicas van a brindar descripción detallada de los recursos de forma general de tal forma que el contratista tenga muchas opciones en el mercado para cumplir con esta partida ok lo que sucede comúnmente que he notado en muchos en muchos experiencias técnicos es que las especificaciones técnicas por ejemplo para los para los dispositivos de protección eléctrico llámese tomacorrientes llámese interruptores termomagnéticos o diferenciales vienen con la marca incluida es decir dicen interruptor termomagnético de 15 voltios o de 25 perdón de 15 amperios o de 30 amperios de la marca Ticino y eso está totalmente prohibido direccionar la compra de estos recursos hacia alguna marca en específica bien debemos de tener mucho cuidado en este tema si es que estamos elaborando expedientes técnicos para el sector público más que todo bien entonces hablemos ahora de los metrados qué son los metrados cuál es la importancia que tienen los metrados la importancia de los metrados radica en que ayuda a determinar el presupuesto de obra ok el presupuesto de obra precisamente el costo directo está compuesto por la multiplicación del metrado con el con el costo unitario de la partida bien entonces la sumatoria de esta multiplicación va a resultar en el presupuesto de obra los metrados son una expresión cuantificada de las partidas de trabajo es decir es la cantidad de trabajo que necesito completar para cada una de las actividades que están propuestas en el presupuesto de obra bien la utilidad de este metrado es que ayuda a controlar la ejecución y ayuda a calcular el pago hacia el contratista por ejecutar una serie una cantidad de metrados definida bien el metrado ayuda a controlar el avance de el avance físico de la obra bien si sabemos que una partida tiene un total de 50 metros cúbicos de concreto y hasta el momento he ejecutado 25 metros cúbicos me va a ayudar a definir el porcentaje de avance físico que en este caso sería el 50% bien los metrados si estamos revisando un proyecto de edificación de rehabilitación urbana estos metrados tienen que cuantificarse o calcularse de acuerdo o en función a la norma técnica de metrado para obras de edificaciones y obras urbanas bien esta va a ser la normativa que va a que gobierna el metrado en obras de edificaciones y obras urbanas pero si hablamos de obras de saneamiento si hablamos de obras viales si hablamos de obras portuarias estas pueden referenciarse de esta normativa pero no estrictamente supeditarse a su cumplimiento porque no esta norma solamente contempla su ejecución obligatoria para proyectos de tipo de edificación y proyectos de edificaciones urbanas si hablamos de un proyecto vial este proyecto vial tiene su su referente en las especificaciones generales para carreteras la eje 2013 del manual de carreteras aquí se indica la serie de partidas y también se indica la unidad de metrado que tienen esas partidas bien los metrados se van a se van a cuantificar solamente para las partidas ojo solamente para partidas más no para entregables o títulos que quiero decir con esto un presupuesto está compuesto por niveles bien primero orden que vendría a ser el título del entregable un segundo orden que podría ser una partida como el caso de movimiento para un segundo título perdón un tercer nivel para hacer mayor referencia a qué parte del proyecto me estoy refiriendo y un cuarto nivel que está estrictamente relacionada a la partida esta partida tiene un metrado asociado mientras que las jerarquías superiores no tienen un metrado asociado bien solamente las partidas son pueden metrarse su trabajo la cantidad de trabajo necesaria bien esto es lo mismo que estamos repitiendo ahora hablemos de un presupuesto esta vez ya hemos desarrollado el metrado que ayuda al presupuesto de obra entonces debemos entender qué es el presupuesto de obra bien o el presupuesto de obra constituye el costo estimado para ejecutar la obra dicho de una forma bastante simple es el monto que necesito para ejecutar todo mi proyecto bien cuánto va a valer en término económico toda toda mi obra bien el presupuesto está compuesto por el costo directo los gastos generales la utilidad y los impuestos bien hablamos del costo directo más los gastos generales más la utilidad más el IGB corresponde al monto del presupuesto de obra incluido el expediente técnico excepto las obras dificultadas bajo modalidades de llave en mano concurso fuerte el valor referencial entonces puede determinarse considerando como objeto de una obra y alcance previsto en el PIB bien esto engloba ya un presupuesto total del proyecto que comprende la ejecución del mismo expediente técnico pero si hablamos estrictamente del término técnico de presupuesto de obra solamente vamos a tener como referencia esto el costo directo o gasto general de la utilidad y los impuestos bien esto está mal el presupuesto de obra no debe tener una antigüedad mayor a nueve meses ojo el nuevo reglamento el reglamento vigente indica que no puede tener una antigüedad mayor de nueve meses para para poder ser convocado es decir si estamos o si he concluido mi mi expediente técnico en enero del dos mil veintitrés tengo como máximo hasta octubre para poder convocar ese expediente técnico de lo contrario voy a tener que generar una actualización a ese expediente técnico porque la norma me indica que como máximo solamente puede tener una antigüedad de nueve meses bien la composición que hemos indicado del presupuesto es costo directo gastos generales y la utilidad a un nivel digamos dos a un nivel de detalle pero si queremos desglosar en dos componentes el presupuesto tendríamos que hablar del costo directo y el costo indirecto el costo directo está asociado al costo directo mismo el costo indirecto vendría a ser los gastos generales más la utilidad bien el IGB es un concepto contable bien que no ingresa a este a este agrupamiento eso es el presupuesto ahora tenemos que analizar el análisis de costos unitarios análisis de precios unitarios aquí hay un concepto bastante errado la mayoría de profesionales dice precios unitarios cuando el término correcto es costos costos unitarios porque las partidas se realizan sin incluir el IGB de los materiales y sin incluir el IGB de los equipos por lo tanto y tampoco consideran la utilidad de los materiales y la utilidad de los equipos por lo tanto no es precio lo que estamos considerando en cada partida sino es costo porque la utilidad se calcula se calcula en un en un momento posterior la utilidad se calcula en un momento posterior al cálculo del costo directo por lo tanto el término correcto es análisis de costo unitario análisis de costo unitario el ACU bien ¿qué es el ACU? el análisis de costo unitario cada partida del presupuesto constituye un costo parcial la determinación de cada uno de los costos requiere de su correspondiente análisis de costo unitario es decir la cuantificación de la cantidad monetaria que vale un una unidad de trabajo de esa partida para poder hacer el análisis de costo unitario debemos de tener en conocimiento el costo de la mano de obra materiales equipos subcontratos etcétera todo aquel recurso que sea necesario para elaborar ese trabajo para hacer el cálculo del análisis de costo unitario se agrupan los insumos en los rubros de materiales bien los rubros típicos son materiales mano de obra equipos subcontratos y otro bien el análisis de los precios unitarios no se incluirá el impuesto general de las ventas ya que este impuesto se agrega al final como el sobremonto total del presupuesto de la misma forma como se genera la utilidad bien la utilidad se calcula en un momento aparte del presupuesto análisis de costo unitario se define como el costo por unidad de medida de la partida es decir el costo por realizar una unidad de trabajo de cada partida de manera preliminar es necesario recalcar la importancia que tiene la ejecución de una obra la determinación de los costos unitarios y su compatibilidad con sus respectivas especificaciones técnicas bien las especificaciones técnicas se hacen en base al análisis de costo unitario porque es aquí donde se incluyen los recursos necesarios para la ejecución de las partidas se incluye además las características de estos recursos por lo tanto la información del análisis de costo unitario tiene que ser reflejada en las especificaciones técnicas de este expediente técnico bien se tiene que ver reflejada en las especificaciones técnicas por dar un ejemplo un metro cúbico de excavación de zanja equivale o vale 28.87 soles el metro cúbico si hablamos de un metro cuadrado de nivelación y refine en la red de zanja de la red matriz vale 2.2 soles un kilogramo de acero de acero habilitado cortado y colocado vale 5 soles el kilogramo bien todo el análisis de costo unitario está referido a una unidad de la partida ok 5 soles por un kilo de acero la partida es acero bien aquí hay que hacer una diferencia entre un expediente técnico realizado por un subcontrato es decir realizado por un consultor externo y un expediente técnico realizado por administración directa por la propia entidad bien si lo hacemos por contrata un expediente técnico realizado por contrata se considera la mano de obra de acuerdo al régimen de construcción civil los materiales no incluyen el IGB y el precio tarifa o el costo de la obra máquina se compone del costo de posesión más el costo de operación sin incluir nuevamente el IGB porque el IGB se calcula en una etapa posterior ahora si hablamos un expediente técnico que se realiza bajo la dirección de la entidad estamos hablando del costo de la obra hombre que la entidad puede disponer que la entidad puede indicar no necesariamente tiene que seguir el régimen de construcción civil bien puede ser otro tipo de régimen o puede ser una condición prevista para esta entidad es decir no voy a pagar la mano de obra de acuerdo al régimen sino de acuerdo a un contrato con este trabajador ¿no? los materiales van a incluir el IGB ojo aquí si se incluye el IGB porque la entidad compra el recurso con el IGB ¿ok? el costo de la obra máquina solamente está constituido por el costo de operación más no el de posesión ¿ok? porque tiene otras áreas que ya ven este tipo de costo de depreciación de los equipos solamente incluye el costo de operación que vendría a ser el tema de los mantenimientos más el operador de la máquina ¿ok? y nuevamente se incluye con el IGB esa es la diferencia entre estos dos estas dos formas de elaborar un expediente técnico ya habíamos indicado que el costo unitario está compuesto por la mano de obra materiales equipos y otros subcontratos para construir o elaborar un costo unitario debemos de saber cuál es el rendimiento de esa partida con una cuadrilla específica cuando me refiero a cuadrilla estoy indicando la cantidad de personas que van a trabajar en esa para esa partida y debo de saber cuál es la cuál es el rendimiento típico cuál es la cantidad de trabajo que tienen que rendir en una jornada laboral en un día bien esta información puede ser encontrada en las revistas de capeco cuál es el rendimiento promedio para esa actividad con una cuadrilla específica bien lo mismo para aquí vas a encontrar o se puede encontrar diversas partidas con diferentes características bien esta es la composición digamos de la mano de obra la mano de obra en el régimen de construcción civil tiene las siguientes categorías el operario el oficial y el peón bien la matemática o la fórmula matemática que se utiliza para calcular el aporte unitario de la mano de obra es la cuadrilla es el número de obreros por el por la jornada laboral que son 8 horas entre el rendimiento este es el único cálculo que se tiene que realizar para poder obtener el costo parcial de la mano de obra bien aquí lo aquí se va a ver un poco mejor este tema esta es la estructura de costos de la mano de obra es decir el costo de las horas hombre bien de acuerdo al régimen de construcción civil este es para un periodo hasta mayo del 21 actualmente estamos en un periodo que abarca hasta mayo del 24 esto está un poco desfasado no está actualizado bien pero la composición es la misma los conceptos son los mismos remuneración básica book 32 30 30% de acuerdo a la categoría leyes y beneficios sociales no varían mucho la condición de movilidad overoles y el tema de los seguros bien esto también se puede encontrar en la revista de capeco bien cuál es el costo de la obra hombre por cada categoría actualizada a a estas fechas para las otras para los otros roles ok el nivelador topógrafo y el controlador oficial se toma como referencia las categorías del régimen de construcción civil como es el operario perdón el oficial el operario y el peón bien el régimen de construcción civil sólo considera estas tres categorías bien no hay perdón consideran estas tres categorías los operadores y los electromecánicos por ejemplo el capataz no es no es una categoría de construcción civil por lo tanto tiene que calcularse como un factor del costo del operario este factor podría ser entre 1.20 y 1.30 el valor de la obra hombre del operario bien el otro la otra información que se requiere en el análisis de costo unitario es que los recursos los materiales la mano de obra y los equipos estén asociados a un índice unificado actualmente hay 80 índices unificados para los distintos materiales que pueden utilizarse en ejecución de obra bien por ejemplo si hablamos de un proyecto de edificación el consumible o el recurso que se va a consumir mayoritariamente es el cemento por lo tanto aquí no está el cemento tiene un índice de un índice unificado de 21 aquí es cemento cemento por plan tipo 1 bien cada material tiene que estar asociado a un índice unificado de igual forma los materiales tienen que calcularse oportunitario es decir por una unidad de trabajo de cada partida debemos de saber cuál es la cantidad de recursos necesarios para esa unidad de trabajo y bien ahorita lo vamos a calcular cuál es el aporte unitario para el tema de los materiales el aporte unitario material corresponde a la cantidad de material o a la cantidad de insumo con sus unidades respectivas bolsas unidades metro cúbicos etcétera que se requiere por cada unidad de medida de la partida bien se determina en función a las tablas de cuantificación de insumos o en función a la experiencia del profesional si hablamos de una partida de concreto de concreto armado por ejemplo para una resistencia de 210 kilogramos una dosificación de 1 1 2 2 prácticamente estaríamos hablando de que para un metro cúbico ojo para un metro cúbico un metro cúbico aquí está para un metro perdón para un metro cúbico de concreto se requieren 9.77 bolsas de cemento 0.52 metros cúbicos de arena 0.53 metros cúbicos de piedra y 0.86 metros cúbicos de agua este es el aporte unitario de los materiales que voy a incluir en el análisis de costo unitario de la partida de concreto bien si hablo si estoy hablando de una partida de trazo y replanteo ok trazo y replanteo voy a necesitar la voy a necesitar como recursos una bolsa cal y voy a necesitar balizas para trazar los ejes bien una bolsa cal me rinde 20 metros cúbicos perdón 20 metros cuadrados de trazo si lo llevo a la unidad de medida que es el trazo ok la partida de trazo se mide por metros cuadrados por lo tanto un metro cuadrado de trazo requiere 0.5 bolsas de cal bien una baliza tiene 0.4 pie cuadrados ok las maderas siempre se siempre se miden en pie cuadrados los 200 metros cuadrados que tiene mi terreno voy a estimar que necesito 10 balizas para trazar todos los ejes cada baliza tiene 0.4 pie cuadrados bien entonces un metro cuadrado para un metro cuadrado de trazo necesito 0.5 balizas si cada baliza tiene 0.4 pie cuadrados haciendo el cálculo voy a determinar que para un metro cuadrado de trazo necesito 0.02 pies cuadrados de balizas y 0.05 bolsas de cal bien esa es la forma de determinar el aporte unitario de los materiales si hablamos del precio de los materiales ojo ya he calculado la cantidad que necesito de los materiales ahora me falta determinar el precio bien el precio para si estamos hablando de un expediente realizado por contrata no debo de incluir el IGB en el precio de los materiales pero si estoy en una administración directa si debo incluir el precio del impuesto de los materiales el IGB bien lo que debo de analizar del precio de los materiales es esta condición del material puesto en obra ese material puesto en obra va a estar compuesto por los siguientes factores el precio del recurso el precio del origen el precio original del recurso le tengo que agregar el flete terrestre para movilizar este recurso desde el lugar de compra hasta mi obra le tengo que agregar el almacenaje y manipuleo le tengo que agregar el costo de las mermas es decir las pérdidas que puede sufrir el recurso durante el transporte le tengo que agregar los viáticos y otros gastos incurridos para transportar este material hasta el lugar de obra bien de forma bastante típica almacenaje y manipuleo se le agrega 2% del costo del recurso el costo del material el tema del flete terrestre está cubierto por otra partida en el presupuesto que se denomina transporte de material por lo tanto aquí no le agregamos nada al precio del origen le agregamos 2% por temas de manipulación y almacenaje y manipulación el tema de las mermas es 1% bien entonces de esa forma voy a componer mi costo del material si pongo un ejemplo bastante claro la bolsa por ejemplo el cemento la bolsa de cemento me cuesta 20 soles en el lugar de origen a este 20 soles le tengo que multiplicar 1.2 por el tema de almacenamiento y 1.01 por el tema de mermas el resultado va a ser el costo que debo de colocar en mi expediente team bien como obtengo el costo o el precio de los materiales o el precio de los insumos puedo hacer lo siguiente puedo solicitar cotizaciones cotizaciones a los fabricantes proveedores distribuidores con o sin IGB porque al final lo voy a quitar bien todo expediente técnico necesita cotizaciones para sustentar el costo que estás utilizando como análisis en el expediente técnico bien el expediente técnico se sustenta mediante las cotizaciones la maquinaria y el equipo también tiene que calcularse el aporte unitario y se calcula de la misma forma en como se calculó la mano de obra el número de máquinas por las 8 horas trabajadas que es un jornal diario entre el rendimiento bien es la misma fórmula la cuadrilla vendría estardada por la cantidad de equipos habíamos indicado que el costo de los de los equipos está compuesto por dos costos el costo de posesión y el costo de operación cuando nos referíamos al costo de posesión estábamos refiriéndonos al costo de la depreciación el interés en el capital invertido seguros impuestos y el tema de almacenamiento si hablamos del costo de operación estamos hablando del combustible lubricantes grasas filtros neumáticos repuestos mantenimientos y operación y el operador especializado que lo maneja que lo dirige bien este es el costo o esta es la composición de las horas máquinas bien nuevamente estos costos pueden ser cotizados con empresas que se dedican al alquiler de equipos el costo de posesión está cobre el valor de la reposición de los gastos financieros derechos de importación desadanaje a temas del almacén el costo de la operación está referido al costo de los combustibles lubricantes reparaciones mantenimientos y el tema del operador del equipo nuevamente en una administración directa es decir que la entidad esté realizando el expediente técnico solamente va a considerar el costo de operación con IGB bien con IGB si hablamos de un consultor de obra externo a la entidad por contrato estamos él va a tener que considerar el costo de operación más el costo de posesión sin IGB bien ¿cómo puedo saber cuál es el costo de posesión cuál es el costo de operación y cuál es la tarifa de alquiler de los diversos equipos que necesito para la ejecución de mi obra lo puedo revisar en la revista de costos en la revista de S10 en esta revista me indican la tarifa me indican el costo de posesión y el costo de operación bien de igual forma puedo revisarlo en la revista Capeco en el boletín informativo en el boletín técnico de Capeco también puede encontrar la misma información para los diferentes equipos con diferentes capacidades y potencias debemos de hablar de las herramientas manuales también teniendo en consideración que el proceso constructivo de cualquier herramienta menor de diversos típicos bien las herramientas manuales van a ser referencia al uso de picos lampas carretillas boogies martillos probablemente toda aquel toda aquella herramienta menor que va a utilizar el operario que va a utilizar la mano de obra para realizar la actividad o realizar la partida la práctica la práctica establece que el costo de la herramienta manual sea en base a un porcentaje del costo de la mano de obra este porcentaje varía de acuerdo al criterio del analista entre 3 a un 5% del costo de la mano de obra ¿cómo seleccionar este valor entre 3 y un 5%? del 3% a un 5% si la partida que estamos analizando incluye la participación mayoritaria de la mano de obra debemos de considerar 5% ¿qué partidas son estas? por ejemplo el tema del encofrado el encofrado acero concreto estas partidas van a necesitar un 5% de participación de la herramienta manual pero si hablamos de partidas por ejemplo de excavación donde la mayoría o la mayor parte del trabajo es realizada por equipos por máquinas la participación de la mano de obra es poca por lo tanto se entiende que también va a utilizar en menor cantidad las herramientas manuales por lo tanto en las partidas donde se incluya la operación o la manipulación de equipos o maquinarias se debe de incluir o considerar el 3% de participación como herramientas manuales ¿bien? habíamos hablado ya del presupuesto de obra habíamos indicado que el presupuesto de obra está compuesto por dos componentes el costo directo y el costo indirecto si hablamos del costo indirecto estábamos hablando de los gastos generales más la utilidad ¿bien? una definición otra definición de lo que vendría a ser el presupuesto de obra es la estimación a priori de una obra en construcción es decir la estimación económica de inversión para terminar el proyecto según el anexo de definiciones del reglamento de contrataciones la última vigente del 344 del 2018 indica que el presupuesto es el valor económico de la obra estructurado por partidas con sus respectivos mestrados análisis de precios unitarios gastos generales utilidad e impuestos bien esta es la estructura de un presupuesto de obra analizado con el reglamento de contrataciones si analizamos el presupuesto de obra en estos dos componentes costo directo más costo indirecto debemos indicar que el costo directo es aquel que se encuentra que se calcula valorizando el costo de cada partida mediante la aplicación de los precios unitarios calculados mediante el análisis de precios de cada partida es decir el costo directo va a ser igual al metrado perdón voy a ver un poco mejor el costo directo va a ser igual a la sumatoria del metrado por el análisis del costo al análisis del costo unitario de cada partida bien mientras que el costo indirecto se define como todos aquellos costos que no pueden aplicarse a una partida específica del costo directo sino que tienen una incidencia sobre todo el valor de obra ¿qué quiere decir esto? por ejemplo el costo indirecto que está compuesto por los gastos generales y en los gastos generales están los sueldos de los ingenieros no puedo asociar el sueldo del ingeniero el ingeniero residente a una sola partida del presupuesto sino que el ingeniero residente se va a encargar de fiscalizar de observar de dirigir todo el proyecto en conjunto entonces no puedo asociarlo a una partida en específica por lo tanto el costo del ingeniero va a formar parte del costo indirecto bien este costo indirecto que vendría a ser los gastos generales más la utilidad los gastos generales se dividen en dos en el fijo y en el gasto general variable ¿bien? cuando hablamos de costos directos hablamos de aquellos costos que quedan insumidos en la obra es decir que aquellos costos que forman parte de la ejecución física de la obra ¿bien? estamos hablando por ejemplo de la mano de obra más los materiales más los equipos ¿bien? estructuralmente los costos directos o estructuralmente este costo directo es el resultado de la multiplicación ¿ok? que lo hemos revisado de la multiplicación de los metrados por los costos unitarios esta sumatoria me da el costo directo aquí está costo directo si hablamos de los recursos que son necesarios para ejecutar la parte directa estamos hablando de los materiales de la mano de obra y de la maquinaria y equipos ¿bien? este costo directo se trabaja en el cuerpo del presupuesto es decir en las partidas las partidas componen el costo directo de mi presupuesto mano de obra materiales y equipos necesariamente si hablamos de costo indirecto tendremos que indicar que son todos aquellos costos que no pueden asociarse a una partida específica sino que tienen una incidencia sobre el costo directo de la obra sobre la obra en total habíamos puesto el ejemplo del ingeniero residente no puedo colocar parte del sueldo parte del sueldo del ingeniero residente o el total del sueldo del ingeniero a una sola partida sino que como el ingeniero tiene la función de dirigir gestionar y fiscalizar todo el proyecto en conjunto no lo puedo asociar a una partida en específica ¿bien? a eso se refiere el costo indirecto habíamos indicado que el costo indirecto está compuesto por los gastos generales la utilidad y los impuestos bien estos impuestos no van a ser motivo de análisis ya que se establece que es el 18% bien vamos a analizar los gastos generales y la utilidad los costos indirectos están compuestos por los gastos generales los GG y la utilidad del UTI estos gastos generales se calculan en el pie del presupuesto de obra bien si es que lo analizamos en un programa especializado de presupuesto como vendría a ser el S10 estos gastos generales y la utilidad se se determinan o se incluyen en el pie del presupuesto del proyecto en el pie del presupuesto bien habíamos indicado que los gastos generales son aquellos gastos los gastos generales de acuerdo al artículo 2 del decreto supremo 1179 bc que es el decreto de la fórmula polinómica define que los gastos generales son aquellos gastos que debe efectuar el contratista durante la construcción derivado de la propia actividad empresarial de la misma por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra los gastos generales incluyen actividades de compra de gestión de dirección del proyecto o de la obra por lo tanto como es un proyecto como es un costo que está asociado a todo el proyecto en sí tampoco se le puede asignar este gasto a una partida en específico bien los gastos generales se pueden dividir en dos grupos los fijos y los variables los fijos son aquellos gastos que no están relacionados directamente con la con el tiempo de ejecución de obra y que se incurren una sola vez durante el tiempo de ejecución no volviendo a gastarse aunque en obra se amplíe se amplíe su plazo original es decir este costo de los gastos generales fijos como no están relacionados con el tiempo de ejecución solamente se van a que solamente se va a tener que gastar una sola vez durante todo el proyecto independientemente si tiene o no ampliaciones de plazo cuáles son estos gastos típicos fijos estamos hablando de los gastos de licitación los gastos notariales y hablamos de los gastos de liquidación también bien aquí se le debe agregar los costos de liquidación si hablamos de los costos de los gastos generales variables estamos hablando de aquellos gastos que si están vinculadas de forma directa con el tiempo de ejecución y por lo tanto dada su naturaleza siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo el plazo de ejecución de obra cuáles son los costos típicos en este grupo estamos hablando de los costos administrativos costos de ingeniería costos del personal auxiliar gastos administrativos de la obra gastos administrativos o financieros de la oficina principal entonces si existe o se aprueba una ampliación de plazo también se va a incurrir en un mayor gasto general variable ya que está directamente vinculada al tiempo de ejecución de obra si mi proyecto tenía pensado ejecutarse en 10 meses y yo al residente le pago 10.000 soles por cada mes 10.000 soles por 10 meses de ejecución tendría yo pensado gastar 100.000 soles en mi residente ok pero si mi proyecto sufre ampliaciones de plazo el residente ya no me va a cobrar por 10 meses de ejecución sino por 10 más el periodo de ampliación por lo tanto los 100.000 soles van a sufrir una variación por el tiempo de aprobación del adicional por el tiempo de aprobación de la ampliación de plazo la modificación del plazo contra colo original a eso se refiere la variación de los gastos generales variables bien aquí vamos a presentar un desagregado de gastos generales típico de una obra bien tenemos los gastos generales variables por ejemplo tenemos los el sueldo del el sueldo del personal profesional y técnico aquí están listados todos los especialistas los ingenieros que van a participar en el proyecto tengo el sueldo del personal administrativo administradores contadores almaceneros tengo el costo de los implementos de seguridad los CPPs tengo el costo de alquiler de camionetas alquiler de oficinas alquiler de almacenes alquiler de una casa de hospedajes tengo el pago de servicios agua luz internet telefonía tengo el equipamiento de la oficina escritorio sillas laptop pizarras el gasto de seguros el gasto financiero y seguros renovaciones de carta fianza costo por emisión de las cartas fianza polisacar bien y llegamos a los gastos generales fijos todo lo que hemos mencionado antes tiene variación con la ejecución de obra si varía el tiempo de ejecución mi obra varía el gasto total de los gastos generales fijos bien en cambio los gastos generales fijos por ejemplo si hablamos de tributos y seguros hablamos de controles de calidad exámenes médicos y otros gastos no van a sufrir ninguna variación si es que hubiese una ampliación de plazo aprobada por último nos queda responder o verificar o analizar el tema de la utilidad bien hemos hablado de los costos directos es decir hemos hablado de los metrados hemos hablado del costo unitario hemos hablado de los costos indirectos precisamente de los gastos generales fijos y los gastos generales variables corresponde hablar ahora de la utilidad para completar todos estos todos los componentes del presupuesto de obra bien entonces ¿qué nos indica o a qué hacemos referencia cuando hablamos de utilidad? la utilidad indica que es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra es lo que ganaría el contratista por ejecutar la obra cuando hablamos de una obra por contrata si hablamos de una obra por ejecución o por administración directa no existe utilidad bien esa es la diferencia en una obra por contrata existe utilidad mientras que en una obra por administración directa no existe utilidad este monto forma parte del movimiento económico general de la empresa como objeto de generar o dar dividendos capitalizar reinvertir pagar impuestos relativos a la utilidad misma e incluso cubrir pérdidas de otros proyectos pero si analizamos este monto o este concepto para un solo proyecto debemos indicar que es la ganancia que espera obtener el contratista de forma inicial el contratista tiene una utilidad ya prevista en el expediente técnico o en el presupuesto de obra si estábamos hablando que el presupuesto de obra es una composición del costo directo más los gastos generales más la utilidad la utilidad ya está prevista ya sabemos cuánto podría ganar el contratista desde el día uno de ejecución bien esta utilidad podría verse afectada incrementada o reducida de acuerdo al nivel de eficiencia de acuerdo al nivel de gestión del contratista si consigue proveedores más baratos si consigue recursos que cuesten menos si consigue personal que le cobren menos toda esta variación va a repercutir en un incremento o reducción de la utilidad bien de forma general de forma general la utilidad se considera entre un rango del 5 al 10% de que depende utilizar uno u otro valor mucho depende del nivel del proyecto si hablamos de un proyecto muy grande posiblemente hablemos incluso de un valor menor al 5% si hablamos de una empresa nueva que recién quiere ganar proyectos en el mercado público este esta empresa por querer participar en muchos proyectos va a reducir su utilidad mientras que si hablamos de una empresa ya consolidada en el mercado público este probablemente puede utilizar un una utilidad del 10% esto no está normado cuál es el porcentaje de utilidad que tiene que percibir el contratista no está normado no está reglamentado bien esto se define por cada postor el postor en el proceso de selección determina el porcentaje de utilidad que quiere percibir por la ejecución del proyecto bien entonces hacemos un repaso de lo que vendría a ser el presupuesto total estábamos hablando de un costo directo más un costo indirecto el costo directo que es la multiplicación de los metrados por el análisis de costo unitario y los costos indirectos compuestos por los gastos generales más la utilidad bien el costo unitario está compuesto por el costo de los materiales el costo de la mano de obra y el costo de los equipos el costo de los gastos generales está compuesto por los variables y por los fijos los materiales tienen un costo que proviene de la multiplicación del aporte unitario por el precio la mano de obra por el costo de la hora hombre asociado a un rendimiento el costo de los equipos está basado en el costo de la hora máquina el rendimiento y las herramientas manuales que es un porcentaje de la mano de obra bien entonces en resumidas cuentas el presupuesto total es la sumatoria del costo directo más el costo indirecto esto es un presupuesto total este es un presupuesto desarrollado en el S10 es un presupuesto típico en la parte superior vamos a encontrar los datos generales que se llaman cabecera esa parte de la cabecera la parte donde encontramos el desarrollo de todas las partidas se llama cuerte y aquí vamos a encontrar la unidad de medición de la partida el metrado el análisis del costo unitario y el parcial que toda la sumatoria de este parcial me daría el costo directo en la parte inferior se denomina pie del presupuesto va a estar indicado el costo el costo de los gastos generales y el costo de la utilidad que vendría a formar parte de la estructura del costo indirecto bien si hablamos de la estructura del pie del presupuesto para una administración directa estamos hablando del costo directo más los gastos generales fijos y variables y no se considera la utilidad ojo aquí en el costo en la administración directa el pie del presupuesto o el presupuesto en general no considera la utilidad bien la utilidad no está considerada me faltó tres diapositivas y ¡Gracias!